Seguimos desde los ayunos informales y vamos a nuestra próxima nota. Sí, una próxima nota que la teníamos en deuda porque la teníamos agendada justamente para el viernes pasado cuando sucedió todo lo de la explosión en Villa Viard y tuvimos que postergarla así de imprevisto. Así que les pedimos disculpas y les agradecemos nuevamente que están aquí porque tenemos algo muy importante para comentar justamente es que la asociación Down del Uruguay lanzó un curso dirigido a las personas que sufren discapacidad intelectual y orientado a que puedan fortalecer sus competencias digitales, sus competencias tecnológicas para fomentar justamente las condiciones de empleabilidad y orientado también a la inclusión laboral de todo esto, a consolidar la inclusión laboral en nuestro país. Así que para conocer de esto y hablar de esto vamos a recibir a Sofía Dochetti que es coordinadora del proyecto y también a Natalia Escalona, que es miembro de la directiva de la asociación Down del Uruguay. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenidas a esta postergada entrevista. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Muy bien. Antes para nuclearnos un poco cuál es lo que se va a enseñar bien, a través de qué recursos se va a poder enseñar bien y cómo hace la gente para acercarse al curso. Bien. Es un curso en línea. Va a estar disponible en una plataforma, en la plataforma de la empresa Mindors, que es nuestra empresa proveedora de e-learning. Es un curso que es financiado, es un proyecto de 18 meses, financiado por INEFOP y por la asociación Down, cofinanciado en el marco de una convocatoria de INEFOP, que se llama Respuestas Innovadoras a Desafíos Estratégicos. Entonces, bueno, es un proyecto ambicioso, con muchísimo valor agregado para lo que es el reconocimiento y la inclusión de las personas en todos los ámbitos. En este caso estamos muy focalizadas en lo que es la inclusión laboral, pero por supuesto que hay muchísimas necesidades de inclusión educativa, de inclusión social, por supuesto, de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, concretamente, este proyecto lo que busca es, como bien decías, mejorar la cualificación, los perfiles ocupacionales de las personas con discapacidad intelectual en este marco de importante exclusión, centrando la formación en habilidades digitales. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad intelectual? Que en general se emplean en puestos manuales, poco cualificados, que en contextos, por ejemplo, como la actual de crisis, quedan excluidos directamente del empleo, pierden sus empleos o sus capacidades de mejora en sus carreras, por supuesto, que se ven muy truncados. Entonces, en ese sentido, este curso tiene el objetivo de que las personas aprendan a un nivel inicial cómo utilizar las tecnologías internet para trabajar, para el teletrabajo, cómo comunicarse, cómo colaborar, cómo resolver problemas, cómo cuidar su privacidad, su seguridad en línea. Entonces, bueno, es un curso que está diseñado en base a un marco de competencias digitales internacional, que es el Dish Comp de la Unión Europea, que tiene distintos niveles, partimos del nivel básico. Y lo que queremos es un primer acercamiento, es un curso que va a ser en línea, como les decía, pero que tiene un componente de presencialidad. Van a haber talleres a lo largo del curso, el curso es de tres meses, más o menos las personas tienen que dedicar cuatro horas diarias en los momentos que les quede más cómodo, porque es... ¿Cómo? ¿Semanales? Perdón, semanales, cuatro horas semanales. Entonces, hay cinco encuentros, talleres, para desarrollar prácticamente presencialmente en las asociaciones, ahora contamos un poquito más los departamentos que contemplan el proyecto, las competencias transversales. O sea, la tecnología es muy importante, pero también es, bueno, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos en equipo, cómo colaboramos. Entonces, bueno, tiene ese componente, el línea autoadministrado, con muchísima flexibilidad para las personas y también de presencialidad en estos talleres. El otro tema importante, perdón, Nati, ya te dejo hablar, es que tiene acompañamiento de operadores y operadoras laborales que van a estar dedicando su tiempo a acompañar a las personas durante todo el curso. Bien, como decías, esto va a ser la parte presencial en distintos departamentos, ¿no? Exacto. Montevideo, Durazno, ¿cuál es el...? Salto y Maldonado. La idea es que la persona pueda conectarse desde su casa y desde ahí hacer la mayor parte del curso. Siempre va a haber un tutor, alguien en línea con quien se puede coordinar, que esté a la misma hora para que la persona no esté sola, digamos, frente a la máquina. También en algunos casos podemos coordinar que vayan a la asociación y haya como un apoyo, eso para que nadie se sienta que está obligado a hacerlo solo. Pero la idea es promover esto de la independencia y de que promover que puedan intentarlo solos y si no, darles algún lugar para hacerlo. Y después van a estar los talleres cada dos semanas en Salto, Maldonado, Durazno y Montevideo. Bueno, como decía Sofía, ahí cambia un poquito el contenido exactamente de los talleres. Deja de ser tanto lo digital y pasa a ser como más de habilidades transversales. Sobre la tasa de empleabilidad, quería consultar, porque siempre hablábamos, ¿no? Las personas con discapacidad les cuesta muchísimo más poder insertarse en la sociedad, pero en el mercado laboral particularmente. ¿Tienen información sobre cuánto ha evolucionado la tasa de empleabilidad de las personas con síndrome de Down? Bueno, justamente estamos a pocos meses de tener los datos oficiales de la encuesta nacional que realizamos el año pasado. Ha sido un proyecto de largo aliento con apoyo de otras organizaciones también. Entonces, no es tirar la encuesta y contar y ya está. Y justamente parte de los datos que vamos a obtener tienen que ver con eso. Uno de los problemas que vemos sistemáticamente es que primero está el acceso a la educación y esa es una traba que... Es la primera. Es la primera. Entonces, también con este tipo de acciones el curso pretende apoyar un poco en cosas que faltan, en la parte del acceso educativo, dar más herramientas para la empleabilidad justamente. ¿Y tiene previsto alguna instancia de práctica o pasantía laboral? Exacto. En realidad el proyecto está enmarcado en distintas etapas. Hubo una primera etapa de acercamiento a empresas que incluyen o quieren incluir. Y después del curso se va a retomar ese nexo para generar oportunidades laborales. Que sirve para los dos, tanto para las personas con discapacidad que se acercan y para que las empresas también empiecen a flexibilizar esto de integrar a personas con discapacidad. Totalmente. Exactamente. Aprovechando, por supuesto, la formación profesional que ya está contemplada en el proyecto. Las personas aprenden un conjunto de contenidos que después pueden aplicar en pasantías o puestos fijos idealmente. ¿Esto es para personas con síndrome de Down o también otras discapacidades? Otras discapacidades intelectuales. ¿Por ejemplo? Distintas condiciones. Discapaciones, esquizofrenia, algún tipo de dificultad cognitiva. O sea, cualquier tipo de... Dificultad de aprendizaje. Ahí va, de dificultad de aprendizaje ya está. Puede postularse y... Exacto. ¿Cómo es el tema de inscribirse, anotarse para tomar esos cursos? En la asociación Down del Uruguay tenemos toda la información para que la persona se pueda inscribir. Se puede inscribir por la página o... Exacto. ...llamando, hay un formulario en línea, pero también si quieren mandar un WhatsApp a las redes, este... Exacto. Nos ponemos en contacto. Al WhatsApp, a las redes, a la página web, mismo a la asociación Down de Maldonado, de Salto y de Durazno. Tenemos muy poca gente inscripta y realmente queremos que la gente se acerque. Puede ir directamente a las asociaciones del interior y de Montevideo también. Es una oportunidad valiosísima, así que queda la invitación abierta. Le deseamos muchos éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y que la población se acerque entonces. Sofía Dochetti y Natalia Escalona de la Asociación Down del Uruguay. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. ¿Nosotros tenemos algunos consejos? Sí, claro.